Cuerpos de plantas increíbles, de diminutos a gigantescos, por Ellen Lawrence. Contenido. Un descubrimiento asombroso. Página 4. Plantas gigantes, plantas diminutas. Página 6. Partes subterráneas de las plantas. Página 8. Supertallos. Página 10. Las hojas producen alimento. Página 12. La flor más grande. Página 14. Las semillas forman plantas nuevas. Página 16. Una fruta extra grande. Página 18. Cuerpos de plantas increíbles. Página 20. Laboratorio de ciencias. Página 22. Palabras científicas. Página 23. Índice. Página 24. Lecturas adicionales. Página 24. Aprende más en línea. Página 24. Sobre la autora. Página 24. Un descubrimiento asombroso. En 2006, el científico Steve Sillett escaló un árbol de secuoya roja muy alto. Desde la copa, sujetó un extremo de una cinta métrica a la punta del árbol. Dejó que el otro extremo de la cinta cayera al suelo. Cientos de pies más abajo, otro científico registró la altura de la secuoya roja. La cinta métrica mostró que el árbol medía un poco más de 379 pies, 116 metros de alto. Steve acababa de escalar el árbol más alto del mundo. Steve Sillett escala una secuoya roja gigante. Secuoya roja. La secuoya roja que Steve escaló en 2006 se llama hiperión. En ese momento, era el árbol más alto del mundo. Sin embargo, en el futuro, se podría descubrir un árbol más alto todavía. Hiperión crece en el Parque Nacional de Secuoyas Rojas de California. Estatua de la Libertad. 305 pies y 6 pulgadas. 93 metros de alto. Hiperión. 379 pies. 116 metros de alto. Plantas gigantes. Plantas diminutas. Las plantas pueden ser altas, como una secuoya roja, o bajitas, como una margarita. Más allá de su tamaño, casi todas las plantas tienen las mismas partes. Tienen raíces que, por lo general, se van enterrando en el suelo. También tienen tallos que conectan las raíces con las hojas. Muchas plantas también tienen flores que producen semillas y algunas plantas dan frutos. Todas estas partes de las plantas pueden tener distintas formas y tamaños. Las personas comen distintas partes de muchas plantas. ¿Qué parte de la planta es cada uno de estos alimentos? Las respuestas están en la página 24. Zanahoria. Lechuga. Manzana. Las secuoyas gigantes tienen tallos o troncos muy gruesos. Una secuoya gigante llamada General Sherman tiene un tronco inmenso. Se necesitan más de 20 adultos tomados de la mano para rodear su tronco. Tronco del árbol General Sherman. Partes subterráneas de las plantas. Las raíces de la mayoría de las plantas crecen bajo tierra. Las raíces absorben el agua y las sustancias nutritivas del suelo. También mantienen la planta en su sitio y evitan que se caiga. Algunas plantas, como los girasoles, tienen muchas raíces que se extienden por el suelo. Otras, como las plantas de zanahoria, tienen una raíz principal llamada raíz primaria. Raíz primaria. Raíces que se extienden. La mayoría de las raíces crecen bajo tierra desde la parte inferior del tallo. Sin embargo, algunas plantas, como los mangles, tienen raíces que salen del tallo, por encima del suelo. Los mangles crecen en el agua a lo largo de las costas. Raíces de mangle. Raíces de mangle. Raíces de mangle. Súper tallos. El tallo de una planta lleva el agua y las sustancias nutritivas desde las raíces hacia el resto de la planta. Los tallos de los árboles se llaman troncos. Los troncos de los baobabs pueden llegar a ser muy gruesos. Estos árboles crecen en desiertos calurosos y secos, donde pasan hasta nueve meses sin llover. Cuando por fin llueve, los árboles almacenan galones de agua en su tronco para usarlos en tiempo de sequía. El tronco de un baobab grande puede almacenar agua para llenar 50 bañeras. Lugares donde crecen los baobabs. Europa, África, Asia, Australia, Madagascar, Océano Índico, Océano Pacífico. El bambú es un tipo de hierba originario de países asiáticos como China y Japón. Un tipo de bambú gigante tiene tallos que crecen más rápido que los de cualquier otra planta. Sus tallos pueden crecer hasta tres pies un metro en un solo día. Tronco. Baobab. Tallo de bambú gigante. Las hojas producen alimento. Las hojas de las plantas producen el alimento que la planta necesita para tener energía y poder crecer. Para hacerlo, las hojas usan agua, un gas del aire llamado dióxido de carbono y luz solar. Ya sean enormes o diminutas, todas las hojas producen alimento. Las hojas de la planta enana, Crasula conata, están entre las más pequeñas del mundo. Cada hoja es tan diminuta como la cabeza de un alfiler. Tamaño real de las hojas de Crasula conata. Cabeza de alfiler. Primer plano de las hojas de Crasula conata. Cabeza de alfiler. Algunas de las hojas más grandes del mundo pertenecen a las Gunerasias. Una hoja llegó a medir 11 pies, 3.4 metros de ancho. Hoja de Gunerasia. Sal a cazar hojas. Encuentra las hojas más grandes y más pequeñas que crezcan en un parque o en el patio de la escuela. Mídelas con una regla. Luego, dibújalas en un cuaderno. La flor más grande. Muchas plantas dan flores. La flor más grande del mundo pertenece a una planta de bosque lluvioso llamada rafflesia. De un capullo enorme sale una flor gigante que puede alcanzar tres pies, un metro de ancho. La flor produce semillas diminutas dentro de unos frutos pequeños llamados bayas. Las personas que viven donde crece la rafflesia la llaman la flor cadáver. Estas flores gigantes obtuvieron este nombre porque huelen como un cuerpo muerto y en estado de descomposición o cadáver. Las rafflesias, con las flores más grandes, crecen en los bosques lluviosos de Borneo y Sumatra, que son islas de Asia. Asia Océano Pacífico Océano Índico Sumatra Borneo Australia Capullo de Raflesia Capullo de Raflesia Flor de Raflesia Las semillas más grandes y pesadas del mundo provienen de la palmera coco de mar. Cada una de estas semillas gigantes puede pesar hasta 40 libras, 18 kilogramos. Las palmeras coco de mar crecen de forma silvestre en las Islas Seychelles. Océano Atlántico África Asia Islas Seychelles Océano Índico Palmera coco de mar Semilla de coco de mar La parte exterior de la jaca huele a cebollas podridas. Sin embargo, la parte interior sabe a una mezcla de banana y piña. Jaca Cuerpos de plantas increíbles Hay cientos de miles de plantas distintas en el mundo. Algunas tienen tallos que son más altos que un rascacielos de 35 pisos. Otras tienen semillas tan pequeñas que apenas se pueden ver. Las raíces, los tallos, las hojas, las flores, las semillas y los frutos de las plantas cumplen una función importante. De diminutos a gigantescos, los cuerpos de las plantas crecen, producen alimento y forman semillas que se convertirán en nuevas plantas increíbles. Las calabazas gigantes son los frutos más grandes del mundo. Las calabazas gigantes son los frutos más grandes del mundo. Hay personas que participan en concursos para ver quién cultiva la más grande. Una sola de estas calabazas enormes puede pesar más que 30 niños de primer grado. Calabazas gigantes. Laboratorio de Ciencias Cultiva girasoles gigantes ¿Sabías que las plantas de girasol gigante pueden alcanzar más de 20 pies 6 metros de alto? Siembra algunas semillas de girasol gigante y lleva un registro del crecimiento de las plantas. Mide las plantas cada semana y anota su altura. ¿Qué altura alcanzó la planta más alta? ¿Cuánto medía de ancho la flor más grande? Dibuja una de las plantas y rotula sus partes. Recoge las semillas que crecen en el centro de las flores. ¿Cómo cultivar tus girasoles? Pide a un adulto que te ayude a comprar semillas de girasol gigante en internet o en un vivero. 1. Los paquetes de semillas incluyen instrucciones que te indican cuándo y cómo sembrarlas. 2. Planta tus semillas de girasol en tierra para macetas dentro de tiestos o tazas de poliestireno con agujeros en el fondo. 2. Coloca los recipientes en una ventana soleada. 3. Riega las semillas para mantener el suelo húmedo. 4. Pronto brotarán pequeñas plántulas. 5. Cuando tus plantas alcancen unas 3 pulgadas 7.6 centímetros de alto, plántalas en el jardín o en un recipiente grande. 6. Si la tierra se seca, riega las plantas. 7. Palabras científicas. 7. Bosque lluvioso. 8. Un lugar cálido donde crecen muchos árboles y cae gran cantidad de lluvia. 9. Desiertos. 9. Áreas secas con pocas plantas y poca lluvia. 10. Los desiertos suelen estar cubiertos de arena y rocas. 11. Energía. 10. La fuerza que necesitan todos los seres vivos para crecer, desarrollarse y mantenerse vivos. 11. Gas. 11. Materia que flota en el aire y no es líquido ni sólido. 12. La mayoría de los gases, como el dióxido de carbono, son invisibles. 12. Sustancias nutritivas. 12. Alimento que las plantas necesitan para crecer y mantenerse saludables. 13. La mayoría de las plantas obtienen las sustancias nutritivas del suelo a través de sus raíces. 14. Semillas. 15. Partes de una planta que pueden convertirse en nuevas plantas. 15. Tobias. 19. El centro de una planta que fue real. 15. Dios. 15. Frecadores. 16. Disney. 15. XOO. 16. Gracias.